Un, dos, tres, sí Ahí Bueno Lima Si solo estás pa' la venta ¿Cómo estás? Has sentido el repúblico Oh, 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 oh Ay, queridos, córte con estos Tocantando las mismanías con el talento Y pensar siempre en el bañador Ay, mira, que te presenta Ese son yo, creencia Y desde el pueblo de Lima Sigo siendo referencia Soy una persona y solo soy talenta Hoy vengo a criticar tanta incompetencia Demostrando calidad Ah, 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 porque vivir de nombre no es aceptable Pero ya la gente lo βrename Es una pura realidad Tú no me puedes mentir, porque te trae mi frecuencia Sigo siendo yo, que te pide tu preferencia Una fila de cantantes por ahí, que tienen un talento enorme Canta que coqueta de primer nivel, la gente no se sabe de su nombre Tú no me lo de mentir, porque te trae mi frecuencia ¿Dónde creó la voz? Sí, lo siento yo ¿Dónde? Es de tu preferencia Paquete a música antes, no te falta cerrar vueltas Esas cuentas te reciben, con una mejor propuesta Tú no me puedes mentir, porque te trae mi frecuencia Sigo siendo yo, pa' la parándula de Lima Yo que sé que hay gente que le duele, se deduce a un pueblo tímero Sé que se usa la gorra, pero prefiero el sombrero rumero ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nene? Mira, porque han fallado diez años y todavía se mantiene ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nene? Le gusta curar, le gusta chama, le guarda la mujer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nene? ¿Y cómo dicen los lene niños? ¿Qué será? 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 ¿Qué será lo que tiene el nene? Ponga para frita de Lima y con la gente de putos, pero que tiene el nepe, pero que lo que tiene, claro que tiene el nepe, vamos a hacer el efecto, bueno ahí déjalo, déjalo, señoras y señores son las 5 menos 4 de la mañana y ustedes todavía están dando sin duda, aplausos para los peruanos que están en talla, para los tinderos de Lima, que son bravos de verdad, ¿sabe qué? Lo hacemos también, voy a pedir un fuerte aplauso para la Orquesta Camagüey, una de las orquestas más endémicas de Perú, aplausos que señores galleros, aprendan a aplaudir, no solamente a bailar. Oye, ¿qué será lo que tiene el nepe, que ha pasado 10 años y todavía se mantiene? Y aunque hablen lo que hablen, aunque digan lo que digan, como quiera me pegué. Oye, no lo digo yo, eso lo dice usted, estamos cantando sabroso, vamos a levantar la banda, estamos cantando sabroso, vamos a levantar la banda, porque la gente de Perú, oye, la gente de Perú no se manda, oye, la gente de Lima, manos para arriba los tinderos sabrosos. Bomba para finca, será lo que tiene el nepe, bomba para finca, será lo que tiene el nepe, 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 eso le gusta a usted, lo mismo al derecho que al revés. Bueno, otro tema, este ya es de primera clase, no es de la gente de Lima que se corta mal, la gente que amanece, lo más quemado es la parándula, esto dice así, Si la gente no se abode, de tu alma no dejes de café, la boca y el corazón no debes temer, cuando ella siente que quieran, nunca quemarse, no se arrepenten, no se arrepenten, no se arrepenten. Dale de lobo, chiste, sea lo que la gente diga, se llama yo a Pea, busca una salida, pero una cosa, voy a saber, se hace de mí, se lo pongo en la sombrilla. Hay traducción de plantilla, tengo que darme con tu plaza, busquese una vida nueva, que en primera clase, se cobró en tu casa. Voy a portarme mal, pa' ver, si no olvido mi camina. Llevo tiempo caminando, llevo tiempo sembrando flores, y solo recupo en mi vida. Voy a portarme mal, pa' ver, si no olvido mi camina. Traducido la verdad, que tengo la realidad, de mi pueblo que es mi vida. Voy a portarme mal, pa' ver, si no olvido mi camina. Ahora dime tú, ¿qué piensas hacer con tu herida? Dicen, si no olvido mi camina. Si no olvido mi camina, si no olvido mi camina. Si no olvido mi camina, preparo, pa' ver, si no olvido mi camina. Pa' la gente de Perú, pa' la gente de Lima, si no olvido mi camina. Dicen, si no olvido mi camina, pa' ver, si no olvido mi camina. Si no olvido mi camina, si no olvido mi camina. Entonces, entonces me voto bien. Si la vida se interesa, entonces me voto bien. Solo te pido canto, solo te pido conciencia. Entonces me voto bien, yo no te pido la luna, solo te pido resistencia. Entonces me pongo eléctrico, atómico de gasolina Y como tú te pones eléctrico, atómico de gasolina Entonces me pongo eléctrico, atómico de gasolina Entonces me pongo eléctrico, atómico de gasolina Entonces me pongo eléctrico, atómico de gasolina